¿Cómo la familia real recibirá al príncipe Harry en la coronación? Cuando se anunció oficialmente que Harry asistiría a la coronación, pero que Meghan se quedaría en casa con los dos hijos pequeños de la pareja, la decisión pareció tener sentido para la mayoría. Muchos incluso calificaron la decisión de Meghan de quedarse en casa como elegante y apropiada para no robarle la atención al rey en lo que podría decirse que es el día más importante de su vida. Aún así, ha estado circulando mucha especulación sobre cómo será recibido Harry y cuáles podrían ser sus motivaciones para asistir a la coronación. Un experto en relaciones públicas cree que la muestra de apoyo de Harry a su padre puede no ser suficiente para suavizar las cosas. Teeran Elsby, director del Media Global, le dijo a The Mirror que cree que es probable que Harry reciba una recepción fría en la coronación y aunque la familia real, como siempre, sonreirá a las cámaras cuando se reúna, es probable que las cosas se vean diferentes en los bastidores. Creo que Harry puede encontrar difícil la coronación, explicó Elsby. Sospecho que tendrá algunas oportunidades para tomarse fotos cerca de familiares directos. Eso aparecerá en todas las revistas en Estados Unidos, pero lejos de las cámaras, a puertas cerradas, siento que no será reconocido. Elsby continuó explicando que imagina que la familia de Harry desconfiará de decirle mucho de carácter personal y es probable que evite pasar mucho tiempo con él en privado, porque cualquier interacción podría, en teoría, convertirse en material para futuras entrevistas, documentales o libros. Después de todo, cualquier cosa que se diga puede terminar en un nuevo libro o en una entrevista televisiva, así que todos tendrán cuidado de no estar a solas con él, dijo. ¡Suscríbete al canal!